G, 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 sí, bueno, de vuelta, ahora sí Sigo usando internet, pero en la calle conocí Más quiero que andemos, no de manos, pero sí de la cabeza Censa la cuestión, tanta gente, pero mi cursor está sobre vos Sobre el dosis de flow, cuando interactúo con rock Como se cromo y la pared esté para a los ojos No sé quién sos, es solo una canción que me gustó Y una foto que me llega del inicio Aún así espero el día que no vuelve, girl Que deserno y me encuentre por allí Espero que cuando me veas no creas que te olvides Es solo lo que percibís Aún así espero el día que no vuelve, girl Que deserno y me encuentre por allí Espero que cuando me veas no creas que te olvides Es solo lo que percibís Muchachitas y fotos hot, son Photoshop, no como vos y somos dos Mucho puterío, por eso solo estoy Vayamos pa' la plaza que la corpú se calentó No quiero fotos ni Instagram meas No tengo Twitter, pero sé besas Los que te inviten por amistad Tampoco me interesa no tener nada más que hablar Nada más que hablar Yo te hablo pero me bloqueas Algunos no les interesa la dificultad Si hablamos al night, espero que después más Hasta que no haya nada más que hacer que descansar Si la conversión no fluye me voy a otro lugar Ahora estoy mejor Aún así espero el día que no vuelve, girl Deje de serlo y me encuentre por allí Espero que cuando me veas no creas que te olvides Solo lo que percibís Aún así espero el día que no vuelve, girl Deje de serlo y me encuentre por allí Espero que cuando me veas no creas que te olvides Solo lo que percibís No son falsas esperanzas Pero en realidad Las chicas que me gustan Son en persona y nada más te vi jugar Va, yo, yo, yo Vamos a arrancar Vamos a arrancar Vamos a arrancar Va, vamos a arrancar ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh!